La vida que me ha tocado La vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Me acuerdo de los días de bajón Cuando solo en mi vida había tribulación No había alegría en mi corazón Hasta que Rastafara y tomó una decisión No me dejo solo en esta transición Él es el que bombea en mi corazón Él no está el talento en esta ocasión Así que hay que seguir y hay que ponerle emoción Me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Sí, me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Mucho tiempo la he desperdiciado Pero hoy la he abrazado Me acuerdo de días de perdición Cuando no había sentido Ni había dirección Yo sé que a mucha gente Le da inspiración Escuchar algo nuevo En la distancia de radio Así que ahora no aflojes Que falta un montón Hay que demostrarlo Completar nuestra visión Hablar por hablar Esa no es la cuestión Ni cantar por cantar Sin noción Abrázate a la vida Acordate cuando estabas Tirado sin comida No había nadie que te cure tus heridas Todo parecía una calle sin salida Te dejaban solo las personas que querías Como salir de todo esto no sabías Hasta que escuchaste esta melodía Te reconfortó y te trajo alegría Y armonía Gracias amigos Gracias enemigos Porque tus pensamientos Siempre están conmigo No me molesta Tener contrincantes Así cuando entreno Yo puedo inspirarme Tampoco yo quiero Destruir a nadie Vine a construir Y a edificarme No me malentiendan No se malacostumbren Gracias a la gente Llegamos a la cumbre emocionados Por la vida Que me ha tocado Mucho tiempo La he desperdiciado Pero hoy La he abrazado Sí Me siento emocionado Por la vida Que me ha tocado Mucho tiempo La he desperdiciado Pero hoy La he abrazado Sí Gracias a todos